¡Vámonos! ¡Tilo Paz está en el Happy Hour! ¡Bienvenido! Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. ¿De lanzamiento de tema? Pégate a mí. Ok, pero este es el single de alguna producción que viene. Este es el nuevo sencillo que estamos promocionando, que ya pueden encontrar el video en YouTube como Tilo Paz, y también mi nuevo álbum titulado Tilo Paz, que contiene 12 temas. Ya, oye, desde muy temprano, la música es tu gran pasión. Definitivamente. Empecé desde los 12 años. Y bueno, lo que llevas son dos, ¿no? Porque ¿tienes cuánto? 14. Tengo 17. ¿17 años? No, no. Eres un poquito más... Sí, estás de 20 y algo. De 20 y pico, como yo. Yo decía, no, somos contemporáneos. Oye, ¿te vamos a ver aquí en Miami en algún lugar? Estamos en la plática de jazz. Actualmente estamos en una promoción por toda la semana, porque luego tenemos que arrancar para Honduras y luego volveríamos quizás a Miami ya a una presentación. Bueno, siempre te ofrezco este programa y, por supuesto, te ofrezco este espacio para la promoción y para que se escuche tu música. Gracias. No te ofrezco las bailarinas porque las están mirando, la familia de la Oz y la familia de nuestra Marisa las están mirando, pero luego, fuera de cámara, hablamos. Podemos negociar. No, no, porque lo que te puedo ofrecer es un pianista. Se llama Rondy y se va con cualquiera. Tráilo Paz en el Happy Aguarangueta. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!